Música El gobierno de TELDEA ha trasladado recientemente a la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria un informe en el que solicitan diferentes mejoras para garantizar la seguridad e integridad física de los viandantes de la zona de los centros comerciales de las terrazas y el mirador así como las paradas de guaguas ubicadas en las proximidades. En el documento solicitado por la Alcaldía a la Policía Local se proponen acciones como la habilitación de un espacio ligeramente elevado de la calzada a modo de acera que discurre a lo largo del trayecto que une la rotonda de Ajimar con la ubicada debajo del puente de la Gran Canaria 1. Redefinir y estrechar los carriles de circulación para lograr el calmado de tráfico y dejar espacio libre a la zona peatonal o construir en las inmediaciones del desvío hacia la noria de Ginamar una marquesina que proteja de las inclemencias meteorológicas a los usuarios del transporte público son otras de las cuestiones planteadas en el informe vial que también apunta a la posibilidad de situar un paso de peatones lineal para dar continuidad a la acera que se construye en los desvíos hacia la noria y hacia la Gran Canaria 1 en sentido sur. Con el objetivo de promover y reconocer los mejores proyectos de sostenibilidad y rehabilitación del sector hotelero en España se convoca la tercera edición del concurso Recin Hotel. Esta iniciativa que reúne tanto al sector público como privado busca estimular el interés de los empresarios de la hostelería hacia los beneficios económicos y medioambientales que ofrece la aplicación de estas medidas y activar la rehabilitación sostenible hotelera. Las jornadas de lanzamiento del concurso Recin Hotel son un encuentro cuyo objetivo es abordar aspectos de innovación, estrategias para incrementar la demanda, nuevas medidas de impulso y crecimiento, financiación y marketing verde, así como otros aspectos como la sostenibilidad social, accesibilidad y fidelización del turista mediante posicionamiento online. Todos los indicadores empiezan a decir, y lo avalan distintos expertos, que el cambio climático está afectando gravemente a Canarias, que van a producir modificaciones en el clima, en las aguas, y que por lo tanto tenemos que rearmarnos ante esta situación. El objetivo es promover la sostenibilidad de los hoteles y de alguna manera mostrar al sector hotelero, a los empresarios hoteleros, cuáles son los beneficios de apostar por medidas de sostenibilidad y eficiencia energética en la renovación de sus instalaciones, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista de viabilidad económica de los proyectos, porque la apuesta por la sostenibilidad, además, implica un valor estratégico de promoción del hotel. Y de alguna manera lo que hoy queremos mostrar aquí son ejemplos claros de que es posible y además de que resulta beneficioso no solamente a corto, sino a largo plazo. La consejera regional de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, ha garantizado este jueves su apoyo al plan de reposición de las viviendas de las Reollas de Las Palmas y ha anunciado 300.000 euros extras este año para rehabilitar las casas de la Vega de San José. La también vicepresidenta del Gobierno canario, tras su primera visita de carácter oficial al Ayuntamiento de la capital Gran Canaria, ha adelantado a sí mismo que la ciudad recibirá 2 millones de euros más este año y el siguiente para el Plan de Empleo Social, que permitirá la contratación de 220 parados. Hernández y el alcalde de la ciudad, el socialista Augusto Hidalgo, han informado en rueda de prensa sobre los asuntos tratados y que se han centrado en el área de viviendas y de empleo, dos cuestiones que afectan a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, según ha indicado la vicepresidenta, quien ha hecho hincapié en que la capital cuenta con 50.000 parados y la mayoría no recibe prestación alguna. En cuanto al plan de reposición de las Reollas, el alcalde ha indicado que requiere de una inversión de 177 millones de euros con el fin de reponer 2.511 viviendas. El Gobierno de Canarias apoyará que sea incluido en el próximo convenio de vivienda estatal por tratarse de una prioridad para la ciudad. El consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Gran Canaria, Luis López, presentaron el acto de descorche de la cosecha vitivinícola 2015, considerada la de los mejores vinos de la isla en los últimos cinco años. El descoche oficial tendrá lugar el 25 de abril en el patio interior del Cabildo, con la participación de más de 30 bodegas y tras más de una década sin presentación formal de la cosecha. La cata de vino, la presentación de vino, lógicamente también habrá un maridaje donde estarán presentes todos los quesos que han sido premiados en la cata insular de caso, o sea, todos los veintitantos quesos que fueron premiados, que tienen algún tipo de reconocimiento en la cata insular, pues también estarán acompañando, en este caso, a los vinos, a la presentación de los vinos. Tras las últimas inclemencias meteorológicas, el segundo Fotosub Costa de Telde ya tiene nueva fecha de celebración y será este fin de semana en Taliarte. En principio la organización sigue contando con la inscripción de al menos ocho parejas. El programa arranca hoy viernes, día 22, con la presentación de licencias, seguros y el formateo de tarjetas a los participantes. Habrá también un taller para los más pequeños a cargo de Atiracán, en la sede que el colectivo Henry Sub tiene en el local de la antigua gerencia del Valle de Ginámar a partir de las cinco de la tarde. Mañana sábado desde las ocho y media de la mañana dará comienzo el certamen en Taliarte y a partir de las cinco de la tarde habrá un visionado por parte del jurado de las colecciones presentadas por los participantes. El domingo a partir de las once de la mañana se procederá al visionado de las fotografías presentadas al concurso, con la preceptiva entrega de trofeos en la cooperativa de pescadores de Melenara y un catering en el restaurante de la zona. La red de solidaridad popular de Ingenio ha hecho un llamamiento a los ciudadanos debido a la falta de alimentos en su despensa, con la que atiende situaciones de emergencia social del municipio, según indica en un comunicado. La despensa recibe alimentos y bienes de primera necesidad que luego reparte entre los vecinos más afectados por la crisis. La red solicita alimentos como pasta, arroz, fideos, legumbres y productos de higiene personal, entre otros. Las personas que deseen colaborar pueden dejar los productos en la calle Dr. Juan Espino Sánchez, número 33, local bajo de Ingenio. ERE Europa operará 33 nuevas rutas en su programación estival, cuya actividad se iniciará en la gran mayoría de ellas a principios del próximo mes de junio y entre los vuelos previstos se incluyen destinos a Baleares y Canarias desde 14 aeropuertos en la península. Unirá Málaga con Las Palmas los martes desde el 21 de junio al 6 de septiembre y los jueves desde el 30 de junio al 22 de septiembre. La ruta Sevilla-Las Palmas empezará a operarse a partir del 3 de mayo hasta el 6 de septiembre con una frecuencia semanal. Oviedo enlazará con Las Palmas así como con Lanzarote y La Palma con un vuelo semanal en todas las rutas. Por otro lado conectará Santiago de Compostela con Las Palmas, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. El centro cultural de la Caja de Canarias se convertirá en el paraíso del universo de la animación, los efectos especiales y los videojuegos del 3 al 7 de mayo con la celebración de la undécima edición de Animayo. El director del festival, Damián Perea, señaló ayer durante la presentación que el certamen ha ido creciendo y este año incluye la proyección de más de 60 películas que seleccionadas entre películas de todo el mundo competirán por los premios que otorga el festival y que se complementarán con la exhibición de otros que están fuera de concurso. Perea, que acudió acompañado de la Consejala de Cultura de Las Palmas en Carna Galván, la directora general de promoción cultural del gobierno de Canarias, Aurora Moreno, y el director general de la Fundación La Caja de Canarias, Fernando Fernández, destacó la inclusión del film Historias Mortales del checo Jan Bubenik, que se incluye como estreno mundial. Animayo contará con cuatro secciones de películas a concurso, clases magistrales, cursos, talleres y competiciones de videojuegos y el director subrayó la celebración del primer foro europeo de coproducción de animación, efectos visuales y videojuegos para el encuentro de profesionales del medio. Mañana sábado 23 de abril se celebra el Día del Libro y Gran Canaria no podía quedarse al margen de la Gran Fiesta de las Letras, en torno a la cual girarán desde hoy viernes buena parte de las actividades culturales de la isla. Hoy día 22 de abril, en la primera planta de la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria y mañana día 23, en la sede del Cabildo, tendrán lugar dos sesiones de lectura continuada del Quijote, donde participarán centenares de ciudadanos anónimos, escolares de numerosos centros de la isla y personajes vinculados al ámbito de la cultura y la sociedad canaria. El Centro Atlántico de Arte Moderno pone en marcha hoy viernes un amplio programa de actividades con motivo de la celebración del Día del Libro y entre ellas se encuentra un booking crossing y actividades infantiles. Y el Museo Hélder también acoge la presentación del libro Isla a Isla, Cuento a Cuento, de Daniel Martín, Sandra Franco y Juan Carlos Saavedra, que ofrece historias sobre Canarias para leer, narrar y silbar en silbogomero. Las familias gran canarias podrán disfrutar mañana sábado del montaje de danza Cuál es mi nombre, especialmente recomendado para niños de 2 a 6 años y con el que la compañía andaluza Date Danza obtuvo el premio FETE en 2015 al mejor espectáculo para la infancia. La función del sábado tendrá lugar a las 6 de la tarde y a su término hay previsto un coloquio entre el público y los miembros de la compañía. Antes, unos 2.500 niños de 24 centros de toda la isla asisten a otros 6 pases escolares previstos de miércoles a viernes dentro del proyecto pedagógico del Cuyas Teatrale que cuenta con el patrocinio de la Fundación Mafreguanarteme. Dirigida por Omar Mesa y Rosa Díaz, la pieza plantea el crecimiento personal del niño y la búsqueda de la identidad, entre otras cuestiones. Así, a partir de una pregunta abierta, ¿cuál es mi nombre?, se suceden otras muchas que llevan al público a infinidad de respuestas. Un espectáculo de lo que se trata es que el niño vuele su imaginación, se lleve a casa su propio imaginario y cree su mundo de fantasía, así como trabajamos en todos los espectáculos de Date Danza. Pero para matizar algo muy concreto de lo que quiere decir la obra, trata sobre la identidad. ¿Cuál es mi nombre? Es una pregunta abierta que nos lleva a otras muchas preguntas, que lo que quiere decir es que no importa cómo te llames, no importa cuál sea el color de tu piel, de dónde vengas o de dónde seas o cómo te llames física o mentalmente, da igual cómo pienses. Los niños cuando se conocen no se cuestionan a priori, pueden jugar durante horas y a lo mejor al cabo de las tres horas después cuando se despiden se preguntan, oye, ¿y tú cómo te llamas? Pero ha dado igual, solo se han divertido. Entonces eso es lo bonito de este espectáculo. Da igual a dónde te lleve el camino, juega, diviértete, imagina, sé niño y pásalo bien. A precios que oscilan entre los 6 y los 15 euros, las entradas para la función del sábado se encuentran a la venta a través de los canales habituales con que cuenta la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria que gestiona el Cuyas, como son la taquilla y la web del teatro y entradas.com. El Parque del Sur de Maspalomas acoge mañana sábado 23 de abril la celebración de la primera edición de la Copa Canaria de Escalada en Bloque, bajo el auspicio de la Federación Canaria de Montañismo. Organizada por el Club de Escalada Top Atrás, la competición congregará más de una cuarentena de participantes atraídos por la bonanza del clima y la calidad de la instalación. La competición se celebrará en las categorías de promoción juveniles y absoluto, con un precio de inscripción anticipada de 12 euros, si bien se aceptarán participantes hasta las 10 de la mañana del sábado, una hora antes del comienzo de la prueba. El vicepresidente del Club Organizador y uno de los montadores, Jorge Ortega, considera que el escenario elegido es el entorno idóneo para propiciar una mayor asistencia de público. Y Marcos Chubes, actual campeón de España de la especialidad, es el otro montador de la prueba y entiende que el Parque del Sur reúne las condiciones idóneas para la competición. La Gran Canaria Carla Suárez, séptima cabeza de serie, accedió ayer jueves a los cuartos de final del torneo de tenis de Stuttgart al batir a la alemana Anna Frisman por 6 a 2 y 6 a 2. Tras su convincente estreno ante la francesa Océane Dodin, la Gran Canaria confirmó en su segundo compromiso sobre la arcilla germana su buen momento de juego. Así, sin concesiones con su servicio, Carla Suárez cerró en una hora y 25 minutos el duelo, inédito en el circuito profesional. Más exigente será, presumiblemente, el encuentro de cuartos de final ante la alemana Angélica Kerber, la segunda favorita de un cuadro que encabeza la polaca Angiska Ratkwana. Kerber, vigente campeona del Abierto de Australia, domina por 3 a 2 el particular cara a cara entre ambas. Se mantendrá la política de rotaciones en el encuentro de hoy ante el español. Así lo desveló ayer Quique Setién, que seguirá dando descanso a los suyos, pero no quiso desvelar las líneas en las que se moverán esas rotaciones. Preguntado si considera que el equipo ha caído en la relajación tras haber asegurado el objetivo de la permanencia, Setién se mostró claro y dijo que el equipo no ha levantado ni levantará el pie del acelerador. En cuanto al duelo de hoy, el de Santander espera un partido atractivo entre dos estilos diferentes, donde tienen que estar muy lúcidos con el balón, controlar espacios y ser precisos. Finaliza su intervención explicando su intención de continuar el próximo curso a los mandos de la nave amarilla, tranquilizando a la afición, ya que piensa que no ve ningún problema para seguir en las palmas. Hoy viernes predominarán los intervalos nubosos en las islas más occidentales de Canarias, donde no se descarta alguna lluvia débil, mientras que en el resto habrá cielos poco nubosos, temperaturas en ligero ascenso y viento varial y flojo, tendiendo a componente norte al final del día. En el mar habrá suroeste fuerza 3 o 4, localmente 5 en el extremo noroeste, marejadilla localmente marejada hasta la madrugada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. ¡Gracias!